¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy os traigo unas compritas de primar y dos cositas de Pull&Bear que es de Marcelo porque hay chicos que me han escrito que les gusta también ver pues las ropas de chicos que yo muestro en el canal. Lo primero que os enseño es de Pull&Bear y esto pesa un montón. Ah, vale. Es que mirad. Tengo aquí la comida de mi Morty. Aquí se compra para todo el mundo, no solo para Marcelo y para mí, también hay para mi hermana, para Morty, para Blackie. Bueno, ya que ha aparecido esto, la Morty, Morticia, es una broncita que yo tengo que se me quedó viuda en enero. El tag de la mascota era mi Ramstein que falleció y ahora me queda Morticia, reina del Snapchat, por su manera de dormir. A 6,99€ cada uno en Jerez. Lo siguiente que os enseño por aquí es este jersey de Pull&Bear en la talla XL. Es así azul marino como desgastado, con un letrero ahí ya. Esto digamos que es lo más gordito que se pone Marcelo en invierno. Tiene un parche ahí también. Es larguito, la verdad. Y su precio era de 25,99€. Y lo siguiente que se compró Marcelo de Pull&Bear es esta camiseta de manga corta, que es también como un azul marino desgastado. Es como, como os explico, como la tela así como craquelada o algo así, para que ustedes me entendáis. También la talla XL. Es así larguita. Tiene este dibujito de aquí. Y le costó 12,99€. La verdad que, no sé si ustedes lo sabéis o no, pero Marcelo mide casi un 1,95€, 1,96€. Es bastante alto, bastante grande. Que no es que esté gordito, sino que es grande. Lo primero que saco por aquí, es este pijama de unicornio, en rosa. Y este el pantalón, que es todo así como de unicornio, y abajo termina en puñito. Porque yo la verdad que los pijamas tienen que ser que estén, que sean amplios. Yo no puedo dormir con un pijama pegado. Y la verdad que esto ya, ya lo he lavado y me lo he puesto. Me gusta mucho, porque todavía venga corta, porque es que todavía hace un montonazo de calor. Y casi que el pantalón largo, casi que me sobra. El precio del pijama de unicornio era de 13€. Lo siguiente que os enseño es un pijama así, también enterizo. Es de macarrón. Cuando digo enterizo, es enterizo. De estos que tiene la cremallera aquí, también es una L, porque a mí me gusta dormir anchita. Y tiene aquí un botoncito con una cremallera. Porque cuando realmente se mete el frío, ¿veis? Pues a mí estos pijamas me encantan ponérmelo con unas camisetas debajo, para estar súper calentitas. Las manguitas es así. Además, yo del año pasado tengo uno de leopardo, rosa y turquesa. Y las patitas son de puñito. Y estos estaban a 10€, ¿no? ¿Lo veis ahí? Sí, a 10€. Lo siguiente que os enseño es este cojín tan bonito de aquí. Es rosa, con un tarrito de perfume muy parecido a los que yo tengo de Juicy Couture. Por detrás tiene todo lleno de corazoncitos. Y el precio, a ver si lo veis, a ver si enfoca bien. El precio era de 4€. No es muy pequeñito, está bien, mirad. ¿Veis? Y la verdad que para hacer fotos y ponerlo encima de la cama así que decore, como hoy tengo todas las sábanas negras, pues todo lo que le ponga de decoración le luce. Lo siguiente que Marcelo compró, carzoncillos de estos, como los de la otra vez, de militares, y ha comprado estos más. Los que a él le gusta son estos que son hipster. Y cuestan 9€ cada uno. Lo siguiente que sale por aquí son estas dos pincitas, una negra y otra plateada, vale 2€. Y a mí me gusta siempre llevar un par de pincitas de estas en el bolso porque después cuando llevo el pelo suelto, pues si me agobio o lo que sea, pues me lo suelo recoger un poquito. Así que por 2€, 1€ cada una, está genial. Lo siguiente que sale por aquí, por 2€, son estas luces de calabaza. Pues para unos vídeos que tengo pensado haceros y eso, pues ponerla lo mejor de fondo, lo que sea, ya veré. De todas maneras, aunque no sea Halloween, a mí estas cosillas me gustan ya. Si me vais conociendo un poquillo, pues ya lo sabéis. Lo siguiente que salgo por aquí es esta velita de aquí, cuesta 1€, en moradita. Pone balsam y amber. Y lo siguiente y último, me he cogido este altavoz de unicornio, que está súper chulo, por 12€. Porque la verdad que me hacía falta uno, yo estaba buscando uno, así como bluetooth y eso. Y la verdad que es chiquitito, se carga por aquí, se enciende aquí. Es un unicornio que está muy gracioso, lo puede llevar para colgar. Tiene este cargador de aquí. Tengo que ver cómo funciona, pero no me digáis que no está gracioso. Y según leí, pone altavoz, altavoz bluetooth, ultraportátil, incluye micrófono y disparo remoto de cámara. Puede controlarse en un radio de 10 metros. Haz foto y contesta llamada a manos libres. Pone que la duración de sonido es de 3-4 horas, cargador, USB y cordón para llevar de llavero incluido. Así que lo vi súper gracioso, lo puedo llevar en el bolso y todo eso. O para cuando esté limpiando aquí en casa, no tengo que estar con el móvil a tope pendiente, me pongo esto al ladito y súper bien. Pues nada, truqueros y truqueras, este ha sido el vídeo de primar y unas complitas de Pull&Bear. Espero que os haya gustado mucho. Y nada, que un besito muy grande para todos y para todas. Y que como siempre os digo, nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo. ¡Chao!